Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal y ¿qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión les traigo, bueno, una partida de este nuevo modo de zombies que agregaron aquí en Call of Duty. La mera verdad, es la primera vez que voy a jugar esto, así que lo vamos a investigar y vamos a ver si nos va bien. Bueno, por lo que veo viene una nave cayendo aquí a esta zona y bueno, pues no sé cuál es el show, así que ahorita lo vamos a investigar y bueno, pues esperemos hacer una buena partida. A ver chicos, ya estoy por acá con una llave de estas que pegan. Bueno, es para como cabrí cosas, pero yo la tengo yo creo que para pegar. Así que bueno, aquí no sé cuál sea el show, bueno, por lo que veo ahí alguien me está como dando indicaciones y bueno, pues se ve que ahí está avanzando el día rápido porque veo las sombras como que del cerro como que se mueven rápido y bueno, pues ya mis valedores, ya se van. Adiós, no me dejen. Bueno, ya se fueron. La mera verdad, pues no sé cuál sea el show. Esta cosa no sé para qué sirva. Bueno, aquí como que tiene algunas cosas, no sé realmente cuál sea el objetivo, pero bueno, pues vamos a dar un roll por aquí, ya veo que mis amigos se fueron, así que bueno, puedo manejar este carro. A ver qué es esto que está aquí. A ver, le pegamos. Ojo, esto, bueno, creo que arriba me está dando puntos. Y a ver, voy a matar. Toma. Ok, tú me das balas y también como que me das puntitos. Bueno, pues me voy a equipar. Creo que tiene un arma, ¿vale? Voy a ir agarrando así armamento y todo ese rollo. A ver por acá. Ok, agarramos curas y este rollo. Como que están desconfigurados mis botones. Bueno chicos, ya los arreglé porque sí, efectivamente, como que este modo desconfiguró todo o me lleva a otro lado, no sé, pero no tiene mis botones como tal. Bueno, pues vamos a seguir aquí looteando y agarrando cosillas. El detalle es que no tengo muchas balas ni armas. Nada más tengo la pistola y esta metrita que agarré. A ver, vamos a agarrar el heli. Vamos a volar. A ver qué rollo. Miren, esa es la zona del medio donde estaba. Realmente no me he ido muy lejos a ver qué tan grande está el mapa. No, está chiquito el mapa. Yo creo que nada más es una zona como que para que... Ojo, ¿qué está pasando? No sé, está saliendo una luz del helicóptero media rara. Ojo, ojo. Bueno, ya estoy ahora acá. Creo que te teletransporta o algo así. Miren aquí, puede poner que torreta. Ojo. A ver, ah, muy bien. A ver, vamos a poner una torreta. Se me hace que va a ser como un tipo ataque de horda, ¿vale? En el cual tenemos que defender entonces esta máquina que es lo más probable. Así que, bueno, pues el detalle es que creo que no tengo muchas balas y nada más tengo estas dos armas chafas. Pero bueno, ya están las torretas y estos baledros pies están bien armados, yo creo. Ya se las saben. Bueno, vamos a empezarles a disparar. La cosa es que me las voy a cavar las balas de volada, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a matar zombies. A ver, le damos por acá. Y bueno, pues aquí aguantamos, ¿no? Vale, les damos. Bueno, yo creo que voy a empezar a disparar porque ahora sí ya se están metiendo. Y estos como que se ven más duros que los otros que están ahí corriendo. ¡Nos acerquen, salvajes! ¡Ománchen! Bueno, yo les estoy dando desde allá y ustedes vayanles rematando de este lado. El detalle es que, no, ya me llama que voy a cavar las balas. Ya me las acabé. Ahora sí, las balas de esta pistolita. ¡Ománchen! Le están pegando a la máquina. Miren, muy agarrar las balas. ¿Vale? No, hay que darle llaves, llavesazos. Vale, creo que también les bajo, ¿no? Mira, mientras voy agarrando balas. Ojo que aquí están juntando. Miren, vamos a hacerles así, atrás-adelante, como de las islas. Hagan de cuenta que estamos raideando. Y damos atrás-adelante para que sea más rápido el garrotazo. ¡Mueran! ¡Mueran! Es que la neta creo que no me preparé lo suficiente. Y la mera verdad, pues no tengo balas. Pero bueno, creo que estamos bien. Los reventamos a todos esos. Miren, así les damos de allá, besazos. Creo que este ahí me da puntos. Miren, es que mi torreta sigue atacando. Porque va arribita que se siguen sumando puntos. O sea, me va subiendo ahí. Pero bueno, pues yo sigo. Veo una barrita de tiempo que se está acabando ahí en medio. Así que yo creo que ese es el tiempo que dura la horda o algo así, ¿no? Porque si no, pues cuando acabaríamos. Vale, sigo agarrando balas. No sé, no tengo arma por estas balas, pero pues yo estoy agarrando. Creo que ya, ¿no? Ahí está perfecto. Ya se puso de día. Ya como que se calmó este caos. Pero yo recojo aquí todo lo que sean las balas. Y bueno, mis valedores igual ya se van. A ver. ¡Ey! Espérenme. ¡Brothers! ¿Qué se me atropellas? Muy grueso. Bueno, pues ya se fueron. Yo no sé dónde van, pero bueno. Yo voy a aprovechar a romper estas cosas. A ver, nos vemos esta de acá también. ¡Toma! Bueno, lo bueno que me dan cargadores. Vamos a matar este. Digo, ¿por qué? Este cargador es... Bueno, me dan balas. ¿Sabes? Así que, bueno. Vamos a seguir buscando. A ver, vamos aquí a las casas. Quiero encontrar un arma porque la mera verdad es que no tengo balas para estas armas que traigo. Y ya traigo balas que he agarrado. Estas cafés en lo particular. Así que... Y son de las que más se están dando hasta los zombies. A ver esta. Bueno, esta da de otras. Pero yo necesito un arma para las balas y esas cafés. Miren, aquí rompemos. Bueno, aquí agarro esta cura. Y rompemos esta chiva. Vale. Genial. Bueno, pues ahora el detalle es que tengo muy poquitas balas para esta arma. A ver, vamos por acá. Miren, aquí hay un tanque como destrozado. Ojo. Ah, esta arma se ve que está chida. Vale. La agarramos. Ahí está, miren. Esta arma es para estas balas cafés. Así que con esto yo creo que ya tengo suficientes. Genial. Ando en el helicóptero, chicos. A ver, vamos a otra zona. Pero como que no lo puedo controlar. Chido. Vale. Ojo. Ya se me acabó el tiempo. Vale. Que eso... Bueno, pues yo creo que vamos a otra batalla aquí en la horda esta. Genial. Ya estoy por acá. Y bueno, pues ya este... Lo bueno que hoy si tengo balas en esta arma, ahora si tengo muchas balas. Se tarda como que en apuntar. Le hagan de cuenta que le pongo a apuntar y como que se tarda. Pero bueno. Eso es lo que hay. Sale. Ojo. El carrito se quitó. Sale muchachos. Al tiro. Esperemos que no nos maten. Viene, sigo agarrando balas. Vale. Vamos a ver por dónde llegan. Y bueno, ahí viene, mira. Ya vienen por acá. Pues vamos a empezar a... Bueno, aquí estas son chafas, ¿no? Y miren, agarramos las... Oh, aquí hay un montón de balas. A ver, denme chance, chicos. Déjenme agarrar las balas. No quiero que me pasen las de hace rato que me quedé sin balas todo acá. Ah, miren. Pero esta arma es buena, ¿eh? Porque sí estoy haciendo buen daño. Oh, miren. Aquí he soltado un montón de balas. Las agarro. Porque la verdad es que esta arma así suelta buena ráfaga. Es como que grande el daño, ¿no? Que está haciendo. A ver, agarramos por acá. Creo que si me meto en esta zona me está bajando la vida. Sí, creo que sí. Efectivamente. Bueno. A ver, vamos a ver por acá. Ahora vienen de este lado. El chiste es quedarnos con muchas balas, ¿eh? Vale, vale. Aquí les da muy chido. Genial. Bueno, yo no sé si ustedes ya lo hayan probado. Pero, bueno, pues ya por lo que veo son así, tipo hordas. Vale, vamos a empezarlos a destruir. Estos son como que duros. Estos que le estamos disparando. Porque, o sea, ni siquiera te atacan. Esos van como que directo a la nave esta que tenemos acá atrás. Pero nada más van directo a la esa. Porque aquí no te pegan. Yo lo que ves que son como lentones. Así como fueron los de recién evil. Ahora vamos a agarrar los balos rápidamente. Acá. Y le sigamos disparando. Vale. Voy por acá. Recargamos. Es que no sé si gastarme esta pistola. Bueno, que tiene balas más rápido. Ojo, un perro. ¡Muere perro! Vale. Ojo, ya están acercando de este lado, chicos. Es que todos están allí concentrados. Y ya me están pegando de este lado de este zombi. ¡Mátenlo! Vale, 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 vale. Vamos a agarrar el control otra vez. Y si lo reventamos. Es que doy muchos, pero como que a la vez esos son duros, ¿eh? Porque no los mató luego, luego. O sea, si aguantan bastantes balazos. Vale, vale, vale. El de 3 es que se ha tocado. También ya no queda mucho tiempo. Creo que ya va a acabar lo de la horda esta. Miren, ahí estamos reventándolos bien. Ah, no puede ser. Ya me tomaron. No me doy cuenta de la vida. Vale, que eso. Y este, bueno. Lo bueno que quedan pocos segundos para que se acabe esta horda. Y el detalle es que me paren. Ah, no, ya se para solo. Vale, genial, genial. Vale, bueno. Ya más o menos vamos entendiendo, chicos. Tenemos que, bueno, agarrar balas. Agarrar balas. Juntar armas para las hordas. Porque si no, este no vas a poderlos matar. Te va a pasar como a mí. Los matamos con una llave y así no está chido. Pues rompemos estas cosas porque se ve que me dan buenos puntos. Y arribita, pues ahí en mi personaje ya tengo algo de esas setas. Que es como energía o no sé qué rollo. Pero es como energía Z. A ver, igual y me da buenas cosas para comprar. A ver, chicos. Sigamos rompiendo. Ay, que ahí fallé. Se me movió, se me movió. No, no quiere decir que haya fallado. Bueno, vale. Pues ya le queda poco tiempo. Ojo, ya va a empezar otra vez la siguiente horda. La verdad no sé cuántas hordas sean. Pero, bueno, pues ya estoy por acá. Pues ahora sí tenemos bastante para comprar. Yo creo que aquí compramos. Miren, sí, aquí se compran. Bueno, pues ahí hay armas, balas. Pero tengo bastantes balas. Ahora sí que no sé qué sea lo más conveniente. Pero, pues bueno. O lo otro es poder comprar algo. Miren, ya va a empezar, ¿eh? Creo que ahí vi un como un traje. No sé si es una armadura. Pues igual y la compramos, ¿no? ¿Qué es eso, Junior? Yo creo que le damos. Ah, no, es un robot. Ah, yo soy un robot, chicos. A ver, traigo una superarma como una minigun. Así que se ve que eso está. Ojo, miren esta cómo revienta. No, no, esto es rotísimo. Vale, vale, vale. Vamos a verles esto. A ver qué tal matamos a los estos que están medio chungos. No, sí. Esta baja más sangre, efectivamente, que la otra arma que tenía. Vean nada más cómo lo revienta. Nada de volada, ¿eh? Vale, aléjense, salvajes. Que ahora sí conmigo. Ojo. ¿Qué le pasó esto? Ah, se calentó. No, tengo que esperar a que se enfríe. Vale, que eso. Ahora sí ya otra vez. No, pero vean nada más la diferencia. La diferencia, no. La neta, mi equipo, yo creo que si yo no hubiera comprado esta chiva, hubiera batallado más. Porque la mera verdad, pues sí, estoy reventando yo, machín. A ver, ahora vamos por acá porque ya vienen de este lado. Y nada más cómo bajo yo los zombies de volada. De volada. Es más ni si acercan, ¿eh? Aléjense. Vale, vale, vale. Dejamos que se enfríe esta cosa. Porque si la dejo que sobrecalente demasiado, me va a costar más trabajo que se enfríe, ¿vale? Vale, 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 vale. Les damos que aquí se están juntando. Aquí hay que darles, chicos. Acomo de rápido las torretas, porque si no, sí nos van a reventar, ¿vale? Ay, no, es que estoy rotísimo, en serio, ¿eh? Esta arma es brutal, ya nada más. No, pobres, no tienen oportunidad ni de acercarse aléjense, eso. Aléjense, no. Soy una amenaza, soy un robo de asesino. Así que hágate por allá. Vale, nada, nada, ve nada más. Qué chulada, qué chulada. Yo creo que si no hubiera comprado esta cosa, quise ver cómo estuviéramos hasta ahorita. Porque la media va a llevar los bajos de volada, ¿vale? Ojo, aquí ya se juntaron un montón de estos. Para ver, mira. Salvaje, salvaje. No, de volada me los reventé. No manches. No, no, no. Ojo, miren, este monstruote. Es como uno como yo, yo creo. Que también tiene una minigun como yo, miren. A pesar de que le estoy dando machín, ese como aguanta. Pero creo que si le doy en la cabeza, le bajó más, miren. Hay como que hits, ¿no? En la cabeza. Se va a calentar el arma. No puede ser, aguanta. Destróyelo. Si no, destruimos. No voy a vivir un perro. Uy, que si lo matamos. Ojo. Enfríate. Ok, ya lo mataron los evaladores. Genial. No, pero no manchen. Este robot que compre está brutal, ¿eh? Brutal, chicos. Vale. Genial. Hicimos un buen equipo. Ahí viene otro. Ya le queda poco tiempo también. Esperemos matarlo. Pero les vea como le bajó de sangre. Ojo. Perfecto. Se acabó el tiempo. O sea, que hay que decir que ya ganamos. Pero bueno, la verdad, pues sí defendimos en toda la chiva esta. Así que, bueno. Pues aquí está esta cosa. Pero bueno. Pues a los chicos, pues estamos probando lo que es este modo de zombies. No sé si tú ya lo habías probado. Pero bueno, pues aquí te traigo un pequeño gameplay. Bueno, que en segundo lugar, a pesar de que fue mi primera vez, que no se ve ni qué cosa hacer. Porque al principio estaba matando a puro garrotazo a los zombies. Pero yo creo que hubiera estado bien si ya hubiera sabido desde el inicio. Pero nada, quedé en primer lugar. Pero bueno, pues ahora sí me dieron la vuelta a estos chavos. Y bueno, hicimos un 32% de daño, yo creo, a todos los zombies. Pero bueno, pues estuvo genial, ¿vale? Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau.